¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos con los originales versus remake que ya hacía tiempo que no hacía ninguno porque ya sabéis que he estado de vacaciones. En el último vídeo apareció Ashi Slashy, volverá a aparecer aunque no será el protagonista del canal, algunos preguntasteis que si ya no iba a salir más y todo eso, no, yo voy a seguir saliendo en los vídeos pero Ashi también saldrá en algún que otro vídeo, sobre todo en vídeos especiales y en algunos vídeos para explicar algunas cositas, pero nada más, Ashi va a ser una mascota del canal pero no será el protagonista. Dicho esto, vamos con la petición de hoy. Carla Pérez me pidió que hablase sobre las películas de Wreck y Quarentine, ya sabéis, la película española Wreck y su versión Yankee, su remake de Estados Unidos titulada Quarentine, que en fin, ahora mismo vais a saber cuál es mi opinión. Espero que os guste, sobre todo espero que le guste a Carla Pérez, muchísimas gracias por esta petición, así que vamos a tope ya con este nuevo versus de original, versus remake. ¡Comenzamos! ¡Gracias! Volvemos con un original versus remake y esta vez es el turno de una película española muy conocida. Vamos a comparar Wreck con su remake Quarentine. En el año 2007 se estrenó la que para mí es una de las mejores películas de infectados que tenemos, al menos la primera entrega, y una de las mejores películas de terror que existe en mi país. Wreck nos contaba cómo Ángela Vidal, una joven reportera de una televisión local, sigue con su cámara a un grupo profesional de bomberos, que esa noche le tocaba entrevistar, y tiene la secreta esperanza de poder asistir en directo a un impactante incendio. Cuando reciben la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa, no le queda otro remedio que seguirlos durante la misión de rescate. En el edificio donde vive la anciana, los vecinos están muy asustados. La mujer, encerrada en su piso, lanza unos gritos desgarradores. Es solo el comienzo de una larga pesadilla y de un dramático reportaje único en el mundo. Muchas cosas buenas a destacar tiene esta película. Por ejemplo, la ausencia total de banda sonora durante el metraje. Sin embargo, apenas te das cuenta de ello debido a la inversión a la que lleva la película al espectador. Hacer esta película cámara en mano es uno de los grandes aciertos, ya que es como si vivieras todo en primera persona, y se convierte en algo muy realista, con lo que puedes llegar a pasarlo verdaderamente mal si estás centrado y te dejas llevar por la película. Siempre he pensado que lanzar una versión en realidad virtual de esta película y de la segunda puede ser una experiencia totalmente aterradora. Se nos presentan unos infectados que más tarde pasan a ser poseídos. Bueno, no voy a entrar en explicaciones sobre esto. Aquí en este canal tenéis una cronología donde está contada toda la historia de las películas y de los cómics. A lo que quería llegar realmente es que el maquillaje de los infectoposeídos, como yo les llamo, está genialmente realizado, así como todas las escenas en las que intentan provocar algún que otro susto. No hace falta usar screamers. La tensión con la que ves toda la película hace que la mínima cosa ya te afecte un poquito. He de reconocer que es de las pocas películas de terror con las que lo he pasado verdaderamente mal, y aún hoy en día me cuesta un poco de ver, lo cual es bueno porque consigue transmitir correctamente lo que pretende en todo momento. Sobre los personajes sobresale Manuela Velasco como Ángela Vidal, aunque siempre le cogía asco a la madre de Jennifer, que bien fue verla mordida por tanto infectado junto. Y cómo no hablar sobre los viejecitos, de los que nunca volvimos a saber nada más, aunque imaginamos su fatídico final. Javier Botet hace una de las peores escenas de toda la película, y me refiero a peores no porque sea mala, sino porque es donde más angustia pasamos muchos de los que la vimos. Me refiero a la parte final en el ático, que fue toda una sorpresa. Él interpreta a la niña Medeiros, y la verdad es que lo hace verdaderamente bien. ¿Quién se iba a imaginar, llegados a este punto de la película, que existiría en ese lugar esa mujer infectada, poseída, enferma, demacrada, y que era el inicio de todo lo ocurrido en ese edificio? Unas de las escenas más claustrofóbicas que he vivido en un cine, y que la verdad me sorprendió muchísimo. Tal fue el éxito inesperado de esta película, que se convirtió en una saga bastante irregular, por cierto, con una segunda entrega, REC 2, que continuaba y ampliaba la historia contada en la primera. Una tercera entrega, REC Genesis, que ocurre antes, durante y después de la primera y segunda, pero trasladada a otro lugar diferente, en este caso, a una boda. Y una cuarta entrega, REC Apocalipsis, que nos contaba el final de Ángela y de esta infección, al menos por ahora. Una cuarta muy desaprovechada, por cierto, cuya idea inicial era muy diferente, con los infectados por toda Barcelona, y bastante mejor a lo que después ha terminado siendo. En definitiva, tenemos una película grandiosa que me encanta, y que lo hace pasar realmente mal. Su éxito no solo hizo convertirla en una saga, sino que los yankees decidieron hacer su propia versión, que paso a comentar a continuación. Y es que tan solo un año después del estreno de REC, en 2008, se estrenó en Estados Unidos Quarantine. En ella, una reportera y su cámara se quedan atrapados en un edificio cuando en ese momento sellan el lugar por una supuesta infección vírica en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué se puede decir de esta película? Mientras la ves, no puedes dejar de tener una sensación de déjà vu constante, de que esto ya lo he visto antes. Y es que esta versión copia y pega casi plano a plano todo lo que se ha visto en la película original. Salvo el prólogo, al inicio, en el parque de bomberos, donde sinceramente sí que lo considero algo mejor. El resto, no hay por dónde cogerlo, por ser solo eso, una copia. Y diréis, ¿estamos ante una mala película? Pues realmente no, porque al ser una copia exacta de una buenísima película original, no puede ser nunca mala. El problema es que ya estaba hecha. No innova, no intenta diferenciarse, simplemente coge la versión española y la hace en Yankee, nada más. Sabéis que no estoy en contra de los emakes, ni mucho menos, siempre y cuando dan una versión o visión diferente de la película original. Cosas que aporten algo nuevo y, aun con la misma trama principal, consigan ser diferentes. Pero es que en este caso, nada de nada. La escena de la primera mujer infectada es exactamente igual, incluso la escena final del ático con la niña Medeiros. Por tanto, estamos ante un plagio descarado, pero con permiso, lo cual hace que no sea destacable en absolutamente nada. No sé si tendría mucho éxito o no, pero tuvo una secuela. Esta se llamaba Quarantine Terminal y se separa totalmente de la saga original y también de su primera propia película. Situando la historia en un avión y en un aeropuerto, siendo una historia nueva que al menos no copia nada visto en ninguna de las secuelas originales. Aunque, esta película es realmente mala. Por tanto, y sin mucho más que destacar de esta copia mal hecha, ¿para qué ver esta película si tenemos ya una anterior, original y mucho mejor con las mismas escenas? Pues eso, este versus creo que lo gana sin duda REC de 2007. Así que si tenéis dudas sobre cuál ver, quitaroslas, porque está claro que la primera que tenéis que ver siempre es REC. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el original versus Remake propuesto por Carla Pérez. ¿Con cuál de estas dos películas os quedáis vosotros? Espero que con REC, aunque para gustos no hay nada escrito, así que podéis dejarlo todo en comentarios, cuál os gusta más, qué opináis sobre estas dos películas. Y así se puede crear siempre un debate sano en este canal, en esta familia que ya somos. Nada más por mi parte, yo me quedo con REC, ya lo habéis visto, así que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por verlo. Ya sabéis que le podéis dar like, suscribiros, darle a la campanita para estar al tanto de las novedades que vaya subiendo y todo eso que se suele decir. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.